¡Suscríbete al canal! En diciembre de 1940, señor Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Mi buen amigo Roosevelt, no sé mucho inglés, pero lo suficiente para poder escribirle. Me gusta escuchar mucho la radio y estoy muy feliz de haber oído que usted va a seguir siendo presidente. Yo tengo 12 años, yo soy un chico, pero yo pienso mucho. Si le parece bien, envíenme un billete verde estadounidense de 10 dólares en la carta, porque nunca vi un billete verde estadounidense de 10 dólares y me gustaría tener uno. Mi dirección es Colegio de Dolores, no voy a decirla más para no dar más pistas, y pone como postdata. Y si quiere hierro para hacer sus barcos, yo le puedo enseñar dónde están las minas de hierro más grandes de la tierra. Están aquí en el lugar donde él vive. Las minas de tierra están aquí en Mayarí. Sí, pero vos que dijiste Ciudad de Dolores, dijiste. Colegio de Dolores. Ah, Colegio de Dolores. Colegio de Dolores. De Dolores, acá de Dolores. No, 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 no. Este era una personalidad latinoamericana, carta que original está en el Museo de Estados Unidos. Sí. Por quien la firmó, quien la mandó. No sé, vos vos sabés. Alguien que nació en el 1928 como mínimo. Claro. ¿Alguien qué? Nació en el 1928 como mínimo. Muy bien, muy bien. Aparte creo que le diste en el clavo en el año de nacimiento del personaje. Mirá, ya le estás debiendo medio beso. Ay, profe. Yo nunca. Yo nunca posté el beso. Yo no tengo un mango. Menos besos. Ahí está. Bueno. A ver, tiene 90 años. Tenía. Ah, murió, falleció. Ya sabemos dos cosas. Falleció. Tenía, tenía. Qué bárbaro. Y que no había visto nunca un dólar. No, un billete de 10. No dice el dólar. Ah, claro. Dice un billete de 10. Lo que tenía era mucha barba, porque era Fidel Castro. Ah, mirá. Fidel Castro cuando tenía 12 años le escribe esta carta, está traducida, la escribe en inglés. La traducción es esta. En su rudimental inglés escribió esta carta al presidente Roosevelt, pidiéndole un billete de 10 dólares e invitándole a conocer las miras más grandes de la tierra que están aquí en Mayarí, Oriente Cuba. Mira. Te apuraste a decir el nombre para no darme el beso, ¿eh? Dios santo. Cómo me hizo trampa, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. Ya te voy a agarrar en el baile el sábado. Te voy a estar metacabalizoso para que me saliera a bailar. Directo, ¿eh? Creo que tengo un compromiso. Bien, imagínate.